Roberto Budillo No seas tan coqueta, sea más decentita Ella le contesta con una sonrisa Hoy yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Tú ya estás perdida y mirar de la cara Que salga vestida con ropa entallada Todos los hombres me miran Y a mí no me cuadra nada Sé que estoy perdida, mis padres me han dado Estaré perdida, más no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado Saco la pistola para amenazarla Pero la Teodora te arrebató el alma Con ella los ocho tiros Se los sepultó en el alma Luego la prendieron, pero a Teodorita Los jueces la vieron tan entalladita Y la libertad le dieron Nomás porque era bonita Roberto se ha ido, ella se ha quedado Robando sus tiros, más no se ha casado A darle gusto a la vida Con su vestido entallado No voy a pasar la vida 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 No voy a pasar la vida